Jonathan Heffler es un tipógrafo estadounidense nacido el 22 de agosto de 1970 en Nueva York. Desde su infancia se interesó por los códigos y los sistemas cifrados, como las banderas de los barcos, los semáforos y el código morse. A los 19 años inauguró su empresa, Heffler Type Foundry, y un año después entró a ser parte del equipo Tobias Freire Jones, con quien ha trabajado para clientes como el Museo Guggenheim, Pentagram, Nike, The New York Times, entre muchos otros. Además, actualmente hace parte de la colección permanente del MoMA con cuatro tipografías, Gotham, Mercury, Retina y HTF Dido. El gran diferenciador de este tipógrafo es su forma de trabajo. Al desarrollar un nuevo tipo de letra recurre a registros históricos, no para imitarlos, sino en busca de inspiración e ideas que no fueron completadas y que invitan a nuevas soluciones tipográficas. Nada es aleatorio, existe una intensa investigación que hace parte de su proceso. Heffler comienza a trabajar a inicios de los años 90, donde la transición a las tecnologías computacionales se estaba realizando. Programas como Python y FontLab estaban permitiendo a novatos y a veteranos crear una nueva generación de tipos digitales. A continuación, los ejemplos más representativos de su obra, donde se evidencian sus principales inquietudes como tipógrafo, el componente histórico y la adaptación al ambiente digital. Heffler Text es su obra pionera al incursionar en el diseño digital. Fue licenciada por Apple para ser incluida en el sistema operativo 7 de Macintosh. Toma como referente histórico los conjuntos extendidos de ligaduras del siglo XV y los arabescos arquitectónicos del Renacimiento. Requiem fue un intento para saber si una tipografía podría capturar todas las virtudes del grabado y el humanismo. Está basada en las capitales de inscripciones que aparecen en el manual de escritura de 1523 de Vicentino Arrighi, un calígrafo romano. The Proteus Project es una superfamilia diseñada bajo la idea de que sean intercambiables. Su referente histórico es el siglo XIX y el nacimiento de la publicidad moderna. Con el cartelismo, la tipografía quería captar la atención del público. Historical Assorts es una colección que utiliza técnicas digitales para lograr resultados que se asemejen a lo hecho a mano. En ellas se pretende registrar, más que interpretar los referentes históricos. Fue un proyecto donde no influyeron los instintos editoriales y se obtuvieron resultados orgánicos, cálidos y con mucha textura. HTF Didot hace honor a un heroico periodo en la historia de la tipografía francesa. Creada especialmente para la revista Harper's Bazaar, se basa en las tipografías modernas caracterizadas por un estrés horizontal, serifas planas y alto contraste entre los trazos. Knockout se inspira en las tipografías de los afiches de circos del siglo XIX, las sans-serif estadounidenses. En esta época, las sans-serif no eran agrupadas en familias tipográficas, lo que implicaba variaciones no relacionadas entre las letras. Hefler mira el estilo humanista de inicios del siglo XX para desarrollar Ideal Sans, con personajes como Edward Johnston, el diseñador del alfabeto del subterráneo de Londres, y Eric Gill, con Gill Sans en 1926. Es más cercana a las proporciones clásicas que industriales, casi no tiene líneas rectas.